¡Suscríbete al canal! Te agradezco mucho este espacio, este tiempo que te tomas para platicar sobre esta tercera temporada, que yo creo que ya para este momento ya lo tuvimos que haber visto todos, o al menos la mayoría fans de la serie, ¿no crees? Pero, sí, yo pensaría que sí. Por supuesto, ¿no? Y aparte, creo que es bien importante comentar que a través de estas tres temporadas, ¿no? Hemos visto justo a Fish en diferentes etapas, haciendo lo que ningún personaje quizás haría, lo que una persona atrevida, una persona que se atreve a hacer lo que nadie. Entonces, ¿cómo justo fue comprender a Fish, ¿no? Y esa personalidad que desarrollaría a lo largo de esta serie? Pues, yo pienso que, bueno, yo como empecé en mi cabeza a ver a Fish, era con muchos dotes o características infantiles. La verdad, como que no piensa mucho a veces en las consecuencias de sus actos, y se lanza de manera medio impulsiva a emprender nuevas aventuras, solo porque le pareció divertido de primera instancia. Y luego, como que no piensa en qué podría terminar eso. Es un poco infantil también, en cuanto a la resolución de sus problemas. Y, pues, para mí hay mucho de un niño en Fish, la verdad. Y creo que eso es algo que lo hace agradable al público. Sí, yo pienso que, por ejemplo, Fish tiene una cosa muy bonita que es feliz estando donde está, habitando el momento presente. Es dramático a veces, es impulsivo, pero no es un personaje que de repente se clave tantísimo en el sufrimiento. Yo pienso que, por sus mismas características medio infantiles, pues pasa muy rápido de una cosa a otra. Y, sobre todo eso, ¿no? Que tiene o que muestra, según yo, un principio bastante sano de conformidad, estando donde está, siendo quien es, y creo que es capaz de disfrutar el presente, de verdad. ¿Qué estás jugando con esa niña? Los dos sabemos que no puedes mantener una relación seria, aunque quieras. Por los afortunados. Un ladrillito. Maffer, ¿no puedes salir de una relación y ya estar pensando en tener hijos con otro güey? No. ¿Por qué no? En esta tercera temporada vemos a Fish que se mete a un reality, ¿no? Con grandes personalidades, compartirlo. ¿Cómo fue ese momento cuando llegas justo al set, ¿no? De este reality y conoces con quién ibas a estar? Sí, bueno, de entrada yo me acuerdo ese primer llamado en la mansión en donde hicimos tops, pues fue medio intimidante ver el nivel de producción que había ahí invertido. O sea, porque sabía que era como mi, bueno, es mi línea en esta temporada, en esta temporada. Entonces, pues como que había una responsabilidad y sentía que todo estaba puesto para que Fish jugara libremente por ahí. Entonces, pues sí, un poco intimidante cuando de repente es la casota y letreros etc. que dicen tops y todo muy arreglado y muy colorido. También, por ejemplo, muy gracioso que estaba mi querido Tadeo de Acapulco Short, a quien le mando un saludo. Muy buena persona, me cae muy bien, de verdad. Porque yo, por ejemplo, las demás ya no las vi, ya estaba un poco más grande, pero la primera temporada de Acapulco Short fue el último de los shorts que vi porque me eché todos de mi adolescencia. Este, y pues nada, muy, muy curioso y esa es una de las cosas bonitas que tiene este trabajo, que de repente te toca trabajar con personas que tú creciste viendo en la tele o con referencias culturales, como también puede ser Alex Lora en esta temporada que por ahí aparece. Que para mí fue sensacional, yo no me lo podía creer, yo cantaba su canción de la raza me dice que todo lo que, desde que tengo memoria de verdad. Y bien padre, bien loco conocerlo, pero al final se disfruta todo. O sea, se disfrutan los nervios de cada escena, se disfrutan incluso los nervios de conocer a alguien famoso que es uy, qué penita, pero son nervios ricos y padres, la verdad. Entonces, pues todo, todo va para bien. Ultimate Bachelor Survival Short te está buscando para su nueva temporada. ¿Eso ve de la fototerapia? Lo quiero, ese es el tipo de puerco que tops necesita. Justo creo que el momento, ¿no? Crear esa sinergia entre todo el equipo, ¿no? Y me imagino que en esas escenas, en el reality, pues de alguna manera también te ponen un poco nervioso ante todo lo que pasaba, ¿no? O cómo te sentías tú en esas escenas, platícame Fabricio. Divertido, o sea, a mí me parecía todo muy divertido, desde lo que me tocaba hacer, este, la ropa tan ridícula, mis atuendos tan ridículos. Me gustaba que de repente Fish muestra un carácter que no se le ha visto en ninguna de las tres temporadas, cuando se embalentona y se decide a ganar el reality. Este, fue muy divertido, de verdad, me la pasaba riendo porque suena cliché, pero, no cliché, pero como que es esperado esto, pero de verdad todos somos muy buenos amigos dentro de la serie, y con la gente de la producción, incluso los que no se ven en la serie. Entonces, pues, ¿qué te digo? Convivir con tanta gente que te cae bien a diario trabajando en algo que a ti te entusiasma, y que aparte sientes que estás haciendo algo por ti, por tu carrera, y que crees en el proyecto, es muy gratificante. Por eso, de verdad, que para mí esta serie, Cómo sobre el soltero, es tan importante. Más allá del alcance que tenga, más allá de cómo le vaya, yo me llevo los mejores recuerdos de mi carrera hasta el momento, diría. Digamos que lo único que quiero es una relación sana y normal. ¿Todo bien? ¿Se te perdió algo con mi novio? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya no sé si es amor o deseo carnal. Hace cosas muy culeras. Pero también hace cosas con sus pies. ¿Como el día que nos mandó Gonzo? ¿Con quién estabas hablando? Esto es un proyecto entre amigos, ¿no? Es un proyecto que habla acerca de esto, de la hermandad, de la amistad, del apoyo incondicional. Pero algo que me llama mucho la atención es la misticidad con la que cuenta Fish, ¿no? Porque hay ciertas escenas en las que estamos a punto de descubrir cómo se llama, quién es, y no sale, ¿no? Entonces, de pronto se vuelve algo místico, ¿no? Interesante, curioso, saber quién es, de dónde proviene, ¿no? Y comienzan a hacer ciertas teorías de quién es Fish. Sí. Sí, pues, es una cebolla. Es un personaje que tiene más capas de lo que parece. Y justo, eso es uno de los grandes misterios. ¿Cuál es el verdadero nombre de ti? Encontrar el amor no tendría por qué ser tan complicado. Concéntrate. Deja que tu mente nos lleve a lo más profundo de tus anhelos. Nos puede ver. Siento que toqué fondo en mi vida, amoroso. No has tocado ni la superficie, ¿sabes? Buen entretenimiento. O sea, que tú te la pases en la tarde y te avientas un maratón. Porque son tan ligero los capítulos que te los avientas de volada. Entonces, creo que eso también ayuda mucho a la serie. Y sin duda, pues, esperaríamos ya una cuarta temporada para conocer más sobre ellos. Porque creo que todos nos quedamos con ganas de más. Sobre todo, también por conocer más de Fish, ¿no? Si hubiera una cuarta, ¿a ti qué te gustaría que pasara con Fish? Como Fabricio, ¿qué te gustaría ver? Me gustaría verlo ganándose la vida. Me gustaría de repente que encontrara una pasión, algo que lo guiara a lo mejor por otro camino y que le presente de repente una dificultad de eso entre sus amigos y su nuevo gusto por el trabajo. ¿Qué sé yo? Algo así me gustaría. Verlo un poco más en activo. Que pase a lo mejor a una etapa más alta, ¿se podría decir? ¿Algún día voy a encontrar el amor, Maffer? El flechazo de Cupido llegará cuando menos te lo esperes. ¡Ahí! ¡Ah! 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 Fish, ¿estás en un hospital? ¿Ustedes están tirando palomis? ¡No! ¡No! Todo el éxito del mundo, Fabri. Te agradezco mucho este espacio. Por ahí te espero en el show, más bien. Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias, Fabri. Le mando un abrazo. Mucho. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.